Se esta poniendo raro Si no, es un gremlin Si, abajo de todo ese pelo hay esto A mi lo que me pasa es que lo que no quiero es que aturda Tiene mucha presencia verbal Todo el tiempo dando información Entonces si encima en los espacios Que tiene la canción, que son pocos Van muy cargados de sonido Siento como que te empachas de escucharla Opus numero 9 Habla Agustín Porque decidimos agregar Sinfónico Obviamente no va a sonar así Se va a tener la guitarra y todo Próximamente tu fecha en el Teatro Colón En el Teatro Colón Con Lali Hola, les quería comentar un poco Lo que hice en el día de hoy El otro día recibí el tema No me gustaba No la quería volver a escuchar Hasta que llegué al punto de que no me convencía Chester, cuidado Porque me vas a tirar la cámara y yo te voy a matar Corta la bocha Traelo Traelo Arriba está Arriba No, abajo está yendo Bueno, no me trajo algo mi amor Bueno, no me lo quiere dar Hoy fui y le dije básicamente que la canción necesitaba aire Chester No, no, no toques Abajo Abajo Chester Abajo Chester 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 Mi amor, no estés a la... Chester Bajate Chester Vení, querés aparecer en la cámara, ¿no? Chester ¿Qué tenés para decirle a la gente? Chester Cómprenlo en iTunes Escúchenlo en Spotify Vayan a verlo en Youtube Me viene pasando de todo también, chicos Me pasó lo de vestuario ¿Entendés? Que literalmente La pasé como el culo ¿Viste? Ahora me dijeron que iba a ser esta semana la reunión de vestuario No es... Se retrasó todo O sea, lo saco en el 2019 Me explico La gente ya se olvidó de mí No sabe quién soy Le chupa todo un huevo Y yo ahí salgo Ey, saqué un tema ¿Ok? ¿A quién le importa? Cantaría Talía, ¿entendés? Nunca nos olvidemos que Talía comió barro en varias novelas Simplemente me gusta aclararlo de vez en cuando en algún video Nada más Estoy contento Estoy feliz Mi perro es lo más lindo del mundo Ven Chester Ya está Ven acá Ay, tenés el pichito mojado Espero que hayas hecho pisar en el pañal Si te pisas en el pañal Y si te pisas en el pañal Y si te pisas en el pañal No te importa No te importa No te importa No te importa Todo es lo mismo Yo hago pis donde quiero Porque me chupas Basta Es un asco lo que estoy haciendo Porque te chupas de culo Suscríbanse, activen la campanita Compartan el video Compartan el tema Que creo que se llama Absurda ilusión Así que nada Compren en iTunes Me tienen un favor enorme Muchas gracias por verme Y nos seguimos viendo en todo esto Que es grabar el video Y hacer toda esta locura que tengo No sé si voy a cuidar Como dice mi chico Chester, yo no puedo hacer un video Reflexivo Para que la gente Para que la gente piense Si vos estás ahí corriente Y te chupas todo un huevo Haces un ruido fatal Y es desordecedor Que no puedo Chester Ey, te estoy hablando Chester Chester Te estoy hablando Muy bien Ven acá Vení Vení Chester Vení ¿Cómo vas a hacer ese ruido? Basta, no ¿Cómo vas a hacer ese ruido? Mira Ay, esos tres botones Tiene un botón de ojo Otro de nariz Chiquiquiquiquiquiquiqui Chester Te vamos a bañar Chester 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 Voy a utilizar la botella Va a lograr, mira Boluda, Levite Levite me va a tener que pagar fortuna Porque siempre está Siempre está con una de Levite Chester Ay, te imaginás que chesteraba policía Si, si, obvio Marcas Este perro te promociona todo En el día de hoy Voy a bañar a Chester Odia que lo bañen Quiero que vean también lo feo que se ve Yo no lo puedo creer Tengo que verlo para creerlo Ay, está todo triste Ya sabe Si, ya sabe Ya sabe Ay, no Ponétela bien y linda Calmate que me fue nerviosa Ay Bueno, calmate que lo voy a hacer mal Ay Lo amaba Me pusiste nervioso, Julieta Bueno, el primer paso es calmarlo Tranquilo, Chester No pasa nada Ay, te quería dar un besito para convencerte de que no Si, pero no O sea, tenés su lado Y lo metes Y lo metes adentro y se acabó, Chester Se acabó Bueno, mi amor, ahí está Disfrútalo, mira Hay que hacer que el perro lo disfrute Es un juego No soy veterinaria Y ahora Claro El doctor peludo Si El doctor peludo Esto que Tiro todos los cepillos Y acá Lo cargo con el agua de la bañera Porque no, porque yo si abro acá Claro Si, no bañeras Entonces Muy bien Es una ducha No, no vento Se asusta El perro salta No Agarramos algodón Algodón Que como se dice En la farmacia Farmacia Lo siento Chiquitito 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 Ay, para ¿No se le va a ir para adentro del cerebro? Si, se le va a ir para adentro del cerebro ¡Ah! Ay, Pablo, está tumbado Hay que metérselo ahí Bien adentro Bien adentro No le gusta No le gusta Julián Yo soy del padre Yo sé lo que le gusta A mí a él le encanta que le comandamos eso Decía que hay que limpiar la cara Bien, porque se lo hacen como lagañas ¿No? Porque el pelo se le meten los ojitos Porque son Pues son muy peludos Se está poniendo raro Si no, es un gremlin Si, abajo de todo ese pelo hay esto Si, abajo de todo ese pelo hay esto Sos feíto mi amor Yo te amo Muy feo boludo Es muy chiquito Ya estás sos horrible bebé Menos mal que tiene pelo Igual te amo, pareces una ratita Al final era una rata Si, al final te cagaron y era una rata Bueno, entonces después le mojamos el pelo El agua tiene que estar tirando calentito Ay dios mío, chiste ese agua Tiene que estar un poco más frío ¿Vas a hacer un té del pelo? Yo no sé por qué no le gusta bañarse No lo reconozco Es como que ¿Quién es este perro horrible? Donde lees Ay que no sigue gui Pero muy bien se porta Se porta muy bien Esta rata desconocida Me ruede la pared Es una rata, a mi me la vendieron por cam Hay que hacerlo rápido porque le haga más frío el bichón Pobrecito Entonces le tiras caliente Esta esta caliente Esta muy caliente Esta esta caliente Ay si pobrecito Ay no 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 salio 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 Esta no termino Ahora que tiene el pelo bien mojado El shampoo Que baila un poquito la macarena Pero en serio Hay que hacerla así Porque si no Saca espuma Es como cualquier shampoo Señora Como el de los humanos Como el que hizo en su casa Ay le puse Bueno las patas Porque este bicho anda en la calle El es Chester from the hood Es un perro de barrio Y tiene una pandilla Y cuando sale con la remera de Annie Dog Hace trap Chester from the hood Y si los amiguitos lo vieran Como esta ahora Ay no Mi amor que va Mira ves la cola de una rata tiene Ay Dios mio me da impresion Ay como tiembla Se va Se fue Pero que hay las patitas No es un asco pobrecito Te caro Ven el agua Bueno ya se fue Bueno pero estaba toda Como con mugre Si me imagino Esto significa Que el perro ha sido bañado Che pero lo jugabas no No Si no En realidad todavía Falta lo peor Que Enjuega Ah no le gusta eso No No puedo creer lo que es Ay no Estaba riendo Ay no Esta caliente No pero esta caliente esta bien No no esta bien No no esta bien El es una rata Bueno Y ahí Ay mi amor Le decís muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y mientras le decís muy bien Lo secamos Bueno y ahora hay que secarlo con secador Porque no queremos que se resfríe Y que la pase mal Es por su bien Ay no No pasa nada Hay que tener que ir a cuando toco ¿No? Simplemente darle No pasa nada Mi amor Muy bien Te amo No pasa nada Mi amor Muy bien Se corta muy bien Muy bien ¿Qué es eso? 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 Siempre se porta así Siempre Una vez que terminamos También tampoco lo vamos a torturar El cuerpo por lo menos está seco La cara se te va a ir sepando sola De los oídos Está bueno Dejárselo Para que el sonido No le dé tanto miedo Bueno Uno o se lo trajo Me está cargando No no Ah mira No Ay la puta madre Yo te dije que se le hubiera el cerebro No no se le metió en el cerebro Bueno y ahora Chester no Chester para Y ahora Vamos a Echarle pérfume ¿Ok? Porque es muy importante Para que huelas bien No puto No con esto se mata el mojardón Chester Mira Las pruebas te No Ten razón Tan calladito Tan calladito Me parece Yo le digo ¿Qué está haciendo? Sabes que no sé Sabes que no sé Siempre que estamos mirando la película Se manda alguna Chester Chester Basta encima Descarado Sí Basta Chester Ya te descubrimos Chester No Va ¿Qué tenés ahí? Pero Chester Basta El insaciable No ¿Tendrás algo que ver con la destrucción del gatito? Sí ¿Algo tendrás que ver? Bueno No 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 El final de la película Chester Sí Basta Basta Chester Chester Ay No No Atacó Atacó como limón No atacó No es limón Chester Pero son boludos Bueno Antes de irme a dormir Quería mostrarles Cómo queda Chester Después de estar bañado Chester Ahí está Pasó el fin de semana Y estoy yendo a encontrarme con Juli Que vamos a merendar Pero Estoy llegando tarde Y me va a matar Y cuando volvamos a casa Voy a hacer como un desfile canino Con Chester Y que va a desfilar toda la ropa que tiene Así que nada No se lo pueden perder Chao Chao